Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad nos vamos a estar refiriendo a trabajos de las majadas denominadas doble propósito fino, para producir lana fina y carne. Anteriormente hubieron jornadas de producción ovina en pasturas regadas, también del módulo intensivo de producción de carne que hay en la estación Ciedac del Sur, en Cerro Colorado. Inicialmente se había fijado esta actividad para junio, porque la idea nuestra era poder ver animales en el campo, poder apreciar lana, vellones previo a la esquila. Y bueno, con esto de la pandemia del COVID hubo que hacer un cambio de formato, hoy estamos en esta modalidad virtual, que bueno, tiene la dificultad de que no hay visita de campo como estaba prevista, pero nos adaptamos y creemos que esto tiene la virtud de que es posible que llegue a un mayor número de productores, de técnicos, de estudiantes, que es un poco el objetivo de esta actividad. Nosotros lo que vamos a presentar son básicamente, como el título lo dice, objetivos, o sea, cuáles son los objetivos que tenemos con estas majadas y cuáles son los resultados que hemos logrado a lo largo de los años. El contenido de la presentación es contar un poco antecedentes, o sea, por qué llegamos a tener este trabajo en marcha. Vamos a estar presentando resultados de ecografía, cuál es el potencial que tuvimos y finalmente los resultados de señalada que logramos. Algunas prácticas de bienestar animal, que creo que son de manera creciente más relevantes en lo que es la producción ovina. Después las características de la lana producida, de los corderos producidos. Finalmente, hacer algún número, cuáles son los resultados que se logran con este tipo de producción y algunos mensajes finales para que queden. Desde hace algunos años, en el Centro de Experimentación e Investigación, doctor Alejandro Gallinal, en Cerro Colorado, Florida, se está trabajando con razas doble propósito de lana fina. El objetivo es evaluar el comportamiento productivo en términos de lana fina y carne ovina, y también el desempeño reproductivo de majadas con esta orientación. Ocupan un área de 216 hectáreas, y se encarneran unas 230 ovejas de cría, que eso es algo más de una oveja encarnerada por hectárea, en un sistema con vacunos, con una carga promedio anual de 0,94 unidades ganaderas. El vacuno acompañante son un rodeo de cría de 90 vacas, que vende básicamente terneros en el otoño, y vacas gordas. La idea con este sistema es poder presentar no solamente resultados físicos individuales, sino también poder llevarlos en un futuro a resultados físicos y económicos por hectárea, en estos sistemas, digamos, ganaderos con vacunos y ovinos, como ocurren en estas regiones del Cristalino, y también en las sierras del Este, donde pensamos que puede adaptarse este sistema. La base forrajera es básicamente campo natural, con un área estratégica de pasturas mejoradas y mejoramientos extensivos. Acá los suelos son del grupo 502B, que son predominantes en la unidad San Gabriel Huaycurú, con un índice de productividad con IAT de 88. Trabajos del ingeniero Daniel Formoso mostraron que la producción anual de estos campos naturales se ubica en promedio en 4.218 kilos de materia seca, con máximos de 6.000 y mínimos de 3.000, teniendo un pico de producción básicamente en primavera. Los mejoramientos que les mencionaba, que ocupan menos del 23%, corresponden a mejoramientos extensivos, básicamente mejoramientos con Lotus Macu, y también praderas artificiales en rotaciones que incluyen verdeos de verano, verdeos de invierno y praderas permanentes compuestas tanto por gramiñas como leguminosas. El uso que se le da a los mejoramientos en ovinos es a ovejas, principalmente luego de la ecografía, durante la aparición, también para el destete y la terminación de los corderos, es que se usan esas pasturas mejoradas, y también en algunas oportunidades en la recría de corderos. Los corderos pesados se embarcan gordos en primavera, una vez que fueron esquilados. Pensando ya en cuáles son, digamos, las alternativas ovinas, nosotros los ovinos que tenemos son de raza ideal y merino duni, el ideal es una raza originaria de Australia, que ya desde hace algunas décadas está en el país. En el caso del merino duni, es una raza originada en Sudáfrica, que fue introducida más recientemente al Uruguay desde Australia. Las ovejas duni son originarias de la estación Glencoe de Iña, y del establecimiento Huarapirú en Paisandú, que el Sul compró. En ellas se han usado carneros de Iña y de Capurro. Durante la presentación vamos a ver que se trabaja de manera coordinada con Iña, y de hecho las majadas del Sul y Iña en Glencoe usan material genético en común, de manera de tenerlas conectadas, y así poder hacer la evaluación genética en conjunto. Gabriel Chapezoni y Diego Jimeno hoy van a estar presentando algunos resultados de este trabajo. En el caso del Ideal, las ovejas eran del establecimiento de la Uruguaya de Saldúa, y se han usado carneros de Saldúa, de Pérez, de Lorenzelli, de Martini Corena, de Feola y de Macelo. Vale mencionar que la Sociedad de Criadores de Ideal colaboró con la compra de una parte de estos ejemplares. Este trabajo que tiene como objetivo evaluar el comportamiento productivo de lana fina y corderos pesados, y también los aspectos reproductivos de majadas con esta orientación, no pretende ser un comparativo de razas, y vale aclarar que podrían ser otras las opciones raciales para cumplir con este objetivo, de estar produciendo corderos pesados y lana fina. Merilín o Corre de Alfino, por ejemplo, podrían ser otras opciones. Entiendo que hay algunas generalidades de este trabajo que aplican también a productores de otras razas que se ubiquen en las regiones del Cristalino y las sierras y lomadas del Este, y también hay algunos temas que vamos a mencionar que involucran a todos. Vale mencionar también que estas majadas integran el proyecto Rumiar que Iñe está llevando a cabo, rumiares, rumiantes, menores, más eficientes, adaptados y robustos. Esto implica un trabajo conjunto y de manera coordinada con técnicos de Iñe y Facultad de Agronomía, aplicando los mismos protocolos de reglamento de información productiva y reproductiva. Y en este proyecto se está midiendo la eficiencia del consumo y la producción de gases de efecto invernadero. Ya entrando en algunas decisiones que entendemos relevantes para que se entiendan después los resultados que vamos a presentar, en estas majadas se aplica el paquete tecnológico que el SUL promueve, que incluye una encarnerada de otoño, en general la primera semana de otoño se están encarnerando, la primera semana de abril se están encarnerando las ovejas para que nazcan los primeros corderos en la primavera, en el mes de septiembre. Se hace ecografía para determinar la carga fetal y realizar manejo diferencial de ovejas con gestaciones múltiples que se esquila preparto, las que gestan mellizos paren en potreros con acceso a parideras. Se hace esquila preparto. Y en lo que refiere al plan sanitario, todo lo que es sanidad está a cargo de la doctora Sofía Salada, que aplica ese plan sanitario y se hace el seguimiento. En resumen, en verano y previo a un nuevo servicio, se hace una revisación de patas, de ubre y de boca de ovejas para seleccionar aquellas que estén sanas, ya sea para refugar animales o hacer un seguimiento individual posterior, se hace toda la registración de lo ocurrido. También se evalúan los carneros para que estén reproductivamente aptos y se dispone de un baño de patas para hacer pediluvios en caso de ser necesario. Se procuran dar las dosificaciones estratégicas, pero también las decisiones se toman en base a un monitoreo periódico que implica el conteo de huevos, la categoría considerada, la época del año, cómo viene el año en función de la alimentación que tengan los ovinos en los potreros, las lluvias, y se usan drogas que se conoce su grado de eficacia y se rotan los principios activos. Ya entrando en lo que son los resultados obtenidos, yo les mencionaba el uso de la ecografía. En general hacemos encarneradas de 40 días, que eso implique dos ciclos y algunos días más, y una vez retirados los carneros, más o menos a los 40 días se hace la ecografía. Acá les presento, estos son resultados de ecografía en ovejas y borregas ideal, son resultados de cuatro años, desde el 2016, 2017, 2018 y 2019. En violeta aparecen lo que son partos múltiples, mayoría mellizos, pero en algún caso también había algún trillizo. En verde lo que son gestaciones de únicos, y en rojo aparecen las ovejas que estaban falladas. Y acá lo que vemos es que el primer año hubo una proporción bastante importante, más de la mitad de las ovejas estaban con gestaciones múltiples. Eso fue algo, digamos, un resultado bastante extraordinario, que no se repitió en los otros años, más bien los partos múltiples en este caso se ubicaron en torno al 16%. En el caso del merino duni, los partos múltiples se han ubicado en el entorno al 22%, si hacemos un promedio, digamos, de estos cuatro años que están considerados. Esto es un poco lo que marca el potencial de producción de corderos que tienen estas majadas, a modo informativo son animales que a la encarnerada pesan entre 50 y 55 kilos, y bueno, estos son, digamos, los resultados obtenidos en la ecografía. Este año no la hemos hecho, está prevista hacerla en estos días, no tenemos los resultados aún de este año. Veamos qué pasa con ese potencial que teníamos de producción de corderos, cuáles fueron los resultados finales de corderos señalados. Yo acá lo presento separado lo que han sido los rangos de valores logrados por diferentes razas, en el caso del ideal, en estos cuatro años, las señaladas se han ubicado en un mínimo del 76% y un máximo del 101%. En el caso del merino duni, el rango de señalada fue del 76%, al 106%. Vale comentar que justamente el año pasado fue el año donde tuvimos los registros más bajos, que eso coincidió por una sumatoria de eventos desde temporal, justo en época de aparición, que mató bastante corderos, también algunas ovejas que estaban con gestación múltiple, que finalmente terminaron dando un solo cordero. Y bueno, después también pérdidas de corderos por las razones generalmente que ocurren, ya sea predadores o muerte ahí en el periodo del periparto. Yo les comentaba que queríamos incluir algunos aspectos en términos de bienestar animal. Hace poco se hizo una actualización de lo que es la guía de buenas prácticas, un documento que son recomendaciones que como producto del trabajo del plan estratégico o del rubro ovino se entendía necesario tener. Entonces, en estas majadas se aplican todas las recomendaciones de buenas prácticas que en ellas están incluidas. Cuando hacemos mención a lo que son prácticas, digamos, dolorosas para los corderos, acá desde el inicio se ha utilizado lo que es la castración y el corte de cola con arito de goma. Este es un tema relevante. Acá en estas majadas se hacen recorridas diarias en la época de aparición. Una vez que se ha logrado el vínculo entre la oveja y el cordero, o sea, sin interferir en ese establecimiento del vínculo, realmente esto ocurre a partir del día de parido, cuando se hace la registración del cordero, ya se aprovecha y se los castra y se le corta la cola con aritas de goma. Diferentes protocolos que hablan de bienestar animal sugieren que esto sea hecho de esta manera o incluso en el corte de cola con la termocauterización antes de las 8 semanas de vida. Estas prácticas cumplirían con un certificado de bienestar animal que ya en Uruguay hay algunos lotes que están certificados, que es el RWS, que es un protocolo de producción responsable. Es un protocolo privado, voluntario. Pero bueno, si bien hoy en términos de bienestar animal el mulesing es la práctica que hace que algunos compradores, principalmente de Europa y de Estados Unidos, no quieran comprar lana que tengan esa práctica, en Uruguay eso no se hace, es una ventaja para nosotros, pero son crecientos las exigencias, el tema de castración y corte de cola seguramente sea lo que siga. Y bueno, acá lo que nosotros vemos es que es posible cumplir con esto y sin mayores inconvenientes. Al momento de la señalada, simplemente se hacen los trabajos tradicionales, como puede ser la señalada misma, la aplicación de Ictima. Acá en esta foto vemos un cordero que teniendo en promedio 29 a 30 días de haber nacido, ya perdió la cola, ya cayó el escroto. Trabajos de 4 años acá en Cerro Colorado, con esta práctica, nos muestran que lo primero que cae es la cola de las hembras. A la señalada, ya más del 90% de las hembras perdieron la cola. En el caso de los machos, más del 80% ya perdieron la cola. Y lo que demora más en caer es el escroto, nosotros en este caso castramos los corderos, y bueno, ese tejido demora más en caer. Pero, en definitiva, es factible cumplir con estas prácticas de bienestar animal en términos de cumplimiento con estos protocolos, sin riesgo de habichar esto desde hace años que lo utilizamos y lo hacemos con suceso. Ya entrando un poco en lo que son los resultados de lana, nosotros en esta majada tomamos registros individuales al año, los corderos nacen en primavera, a la siguiente primavera, cuando están produciendo su primer vellón verdadero, hacemos toda la registración que se haría en el flock testing, o sea, el peso del vellón, y se toma la muestra para ser analizada de manera objetiva en el laboratorio de lanas del sur. Y bueno, como estas son, digamos, majadas experimentales, en el caso de las hembras, le volvemos a repetir estas determinaciones de producción de lana y calidad de lana a todo lo largo de la vida. La idea justamente es estar analizando cómo evoluciona lo que es la producción a lo largo de la vida en términos de lana. Vale recordar que este tipo de lana es de, o sea, lana de alto valor, destinado principalmente a lo que es el mercado de vestimenta. Acá, en el caso del merino Duny, en estos años el peso de vellón sucio de las ovejas adultas ha oscilado entre 3,06 a 3,70 kg. Eso es producción individual por cabeza. Los resultados del último año, el 2019, en términos de diámetro, largo de mecha, rendimiento y color son esos. Las ovejas se ubicaron en 21,2 micras y los borregos en 17,2 micras. O sea, estamos hablando de lana fina. El largo de mecha es bien aceptable, 8,3 y 9,2. O sea, estas son lanas que van a tener, o tienen la posibilidad de tener el destino de ser peinadas para producir tops de buena calidad. El rendimiento, el 79% en el caso de las adultas, un poco más bajo en el caso de la lana de los borregos. Y en el caso del color, el I-Z o el grado de amarillamiento, que cuanto más bajo este valor mejor, estos valores son bastante destacados. Vale señalar que estos son valores promedio. Después, tanto Gabriel Chapezoni como Diego Jimeno van a estar hablando de lo que es la variación que existe a nivel de individuos, que es la que en definitiva nos permite estar haciendo la selección de aquellos animales que cumplen con el objetivo que nosotros querramos. Perdón. En el caso del ideal, los registros de producción de lana sucia se han ubicado en estos cuatro años en el entorno de 3,60 a 4,27 de lana total por cabeza. Si nos fijamos en lo que fue el resultado del año pasado, en el caso de las ovejas produjeron lana con un diámetro promedio de 22 micras, punto 4, y los borregos 18,3. Un largo de mecha de 9,4 centímetros y 11,2 centímetros, o sea, un buen largo, una vez más, por ser factibles de ser peinada. El rendimiento de 85%, 79%, en general este tipo de lana se destacan por tener altos valores de rendimiento. Y en el caso del color, el grado de amarillamiento, también valores bastante destacados en términos de ser lana blanca. Otros trabajos anexos que se han hecho en cerro colorado con este tipo de lana, en lo que refiere a lo que es fibras meduladas, también indicaron que este tipo de lanas no tienen ese problema que complica al momento de la tinción de las lanas y ese es un defecto que este tipo de lanas no tiene. Así que, en definitiva, esos son los valores objetivos de estas producciones, que son lanas finas y con atributos bien destacables como fibras textiles. Además de los atributos, también queremos aprovechar para hacer mención qué tipo de presentación tienen que tener estas lanas. En el caso de estas majadas, son lanas acondicionadas, cumpliendo estrictamente con lo que es el protocolo del acondicionamiento de lanas. Acá se hace esquila grifa verde, que eso te da la certeza que este tipo de lanas no tienen contaminación ni con polietileno ni con fibras coloreadas. Estos son posibles defectos que justamente con este tipo de acondicionamiento se evita. Otro tema relevante es el producir lanas sin pinturas. Acá en esta majada, en esta foto se ve ovejas que son productoras de estas lanas de buena calidad. Nosotros no queremos contaminarlas con ningún agente externo. Lo que nosotros hacemos es, básicamente, las tenemos a todas individuales con caravanas de color. Cada raza tiene su caravana de color diferente. Y al momento de la aparición, ahí se alcanza a observar, se les colocan unos carteles que son removibles, que solamente durante el periodo de aparición y para poder identificar cuáles son los corderos hija de cada una de las ovejas, eso se logra. Una vez que terminó la aparición y estaban identificados la genealogía de cada uno de los corderos, esos carteles se retiran y no hubo necesidad de estar pintando con pinturas que eso puede generar, digamos, contaminación en lanas que, como vimos, son de buen color blanco. Y otro tema relevante, que, digamos, en todo lo que es el mundo textil, es creciente el control para reducir el impacto negativo en el ambiente. Evidentemente, la lana no escapa a eso y por eso este tipo de lana es producción sin residuos químicos, o sea, los químicos que eventualmente se pueden llegar a usar, es el caso de los piojicidas. Nosotros en estas majadas, han habido años que no se ha aplicado nada porque no había necesidad, no había presencia de piojo de aplicar. En el caso que hubo que hacerlo, el criterio elegido fue aplicar enseguida de la esquila, que ahí se logra, digamos, el mejor control en el piojo y, bueno, estamos casi que 12 meses previo a la próxima esquila donde pueden quedar residuos de lana. Y también en caso de la necesidad se han usado principios activos que no están incluidos en los requisitos de las diferentes etiquetas ecológicas que existen. En el caso de la Ecolabel europea, que digamos la más exigente, los principios activos que nosotros usamos no están incluidos en este protocolo. Bueno, ya aprovecho para invitarlos que el próximo martes 30 va a haber una actividad del sur a cargo de la doctora Sofía Salada que va a estar haciendo mención a las opciones que el productor tiene para estar controlando el piojo y sin tener efectos negativos de residuos de lana. Eso es el martes 30, desde ya los invito. Así que eso es lo que refería a lana, o sea, lana de buena calidad, bien cosechada, sin pintura, sin residuos de pesticidas químicos. Ya cuando nos focalizamos en lo que es la producción de corderos pesados, yo les decía que los corderos nacen en primavera, se embarcan al siguiente año una vez que se les obtiene un vellón. Y bueno, los corderos producidos alcanzan todas las condiciones del operativo cordero pesado que entiendo yo que vale la pena repasar. Tienen que tener un peso mínimo en pie de 34 kilos, una condición corporal entre 3 y 4, con un largo de lana de 2 a 4 centímetros. La edad tiene que ser hasta 13 meses, que aún estén dientes de leche. Y bueno, la virtud que tiene el operativo es que ambos sexos califican. Estos son los resultados del año pasado en el caso de los corderos Merino Duny. En este caso se hizo una faena en noviembre. Ahí P2 y P3, eso es la tipificación que se realiza a los corderos a nivel de frigorífico. La conformación implica cuál es el desarrollo de la masa muscular en relación al esqueleto. Esas son conformación primera, la P. En el caso de los números, hace referencia a la terminación, que es la cantidad y distribución de la grasa de cobertura. El número 2 implica terminación moderada y el número 3 terminación abundante. Vemos cómo el peso de las carcasas se ubicaron, hubieron corderos de promedio de 17,5 y corderos en promedio de 21 kilos de carcasa. Los rendimientos fueron de 46% y 48,5%. Si bien estaban todos los corderos ya prontos para embarcar, hubieron 30 que quedaron para otro trabajo comparativo de calidad de carne que lo está realizando Iña, por eso fue que se dejaron una tanda de corderos. En ese caso los corderos fueron más pesados, también la mayoría fueron de conformación primera y contaminación abundante, pesando las carcasas 18,7 kilos y 22,3 kilos. En este caso los rendimientos también se ubicaron en ese entorno de 45% o 46%. Es decir, se obtiene un vellón y después el tipo de cordero que se obtiene cumple con todas las exigencias de este operativo de cordero pesado. En el caso de los corderos ideal, estos son los resultados del año pasado. La mayoría de los corderos fueron tipificados como P2, o sea, primera y contaminación moderada. El promedio de las carcasas fue de 16 kilos con un rendimiento de 46%. También hubieron corderos de una terminación abundante, o sea, P3, con carcasas más pesadas de 17,4 y el rendimiento de 47,8%. De nuevo, estos resultados se ubican dentro de lo que es el rango, digamos, de pesos de carcasa que se recibe el precio base para el operativo, o sea que cumplen perfectamente con lo que son las necesidades de la industria para este tipo de productos. Acá yo lo que lo que quiero presentar, estos son los resultados de los cuatro años, ahora estos son los corderos pesados de un inverino. En todos los casos, en la esquila de octubre se obtuvo un vellón que según la nomenclatura de las normas de acondicionamiento son categorizados como vellón A de borrego. el peso de vellón de esos animales osciló entre 2,76 y 3,16 kilos con un buen largo de mecha entre 8,6 a 10 centímetros. Y esos corderos fueron embarcados en estos años entre octubre, en noviembre, diciembre. Ahí vemos el rango de peso de las carcasas entre 18,3 a 22,7. En el caso de LIDAR es lo mismo, el criterio, o sea, se obtiene un vellón verdadero como borrego que pesó entre 2,90 kilos y 3,25 kilos con un buen largo de mecha 9,9 centímetros y 12,3 para finalmente obtener carcasas que se embarcaron allá en octubre, noviembre y en diciembre en un rango de 14,5 kilos a 19. Ese valor justamente analizarlo fue un año que hubo una muy importante producción de corderos que eran mellizos y bueno, por eso fue un año que se fue digamos la explicación a ese peso bajo digamos, pero igual dentro de lo que es el rango de las carcasas que mide el operativo. Entonces, un poco con estos resultados la idea es en años venideros poder estar enviando al frigorífico antes los corderos una vez que logren un buen largo de mecha o sea, que alcancen un buen vellón verdadero que sea lana peinable pero lograr digamos la lograr sacar a esos corderos antes en los meses en un momento que haya buena fluidez de entrada a planta que haya buenos precios y bueno lograr por un lado la producción de un vellón con buen largo de mecha pero también lograr un peso de carcasa que se ubique dentro del requisito del operativo cordero pesado tipo azul. Ya cerrando un poco todo este cúmulo de información que se obtuvo por un lado de lo que es lana por otro lado de lo que es producción de carne y lógicamente lo que es la señalada acá vamos a estar poniéndole algún número para tener un resultado económico o sea el producto bruto o sea una producción valorizada los kilos producidos tanto de carne como de lana por un precio nosotros acá lo que lo que hicimos fue un ejercicio de estar usando cuáles fueron las señaladas las señaladas promedio en estos años poniéndole valor también a a lo que ha sido el precio de la lana en este caso usamos un precio de 6 dólares 67 por kilo al barrer en el caso de los corderos pesados 3 kilos 50 kilo por carcasa en el caso de las ovejas gordas 3 dólares 16 perdón entonces con todos esos supuestos el resultado económico esto es producto bruto oscila entre 87 dólares y 112 dólares por oveja encarnerada esto esto si ustedes recuerdan en este sistema casi que había una oveja encarnerada por hectárea o sea que estos números individuales bien podrían ser bien podrían ser los obtenidos por hectárea cuando entramos a ver en términos promedio cuál es la composición de los ingresos vemos que la lana de ovejas explica el 26% la lana de los corderos el 17% y vemos también como la es bien relevante lo que son los ingresos de carne o sea carne de cordero se explica casi el 41% de los ingresos y la carne de ovejas de descarte gordas el 16% acá los comentarios que se quieren hacer es que estos sistemas ganaderos donde tienen este tipo de ovejas que está produciendo lana fina y carne ovina generan un buen aporte a los sistemas ganaderos es un buen es una una buena una buena opción este esta esta implementación de este ovino productor de lana fina y de carne para los sistemas ganaderos que reitero nosotros lo pensamos para estas regiones del país junto con junto con vacunos y a las caras que nosotros estuvimos pensando básicamente producto de lo que es la base de la base forrajera que es campo natural logran ingresos interesantes por lana y ingresos por carne creo que es deseable también lograr mejoras en la señalada porque de esa manera por un lado vamos a tener por el lado de la lana más señalada implica que tenemos más animales que producen la lana más fina del lote por el lado de la selección genética vamos a tener la opción de estar seleccionando aquellos animales que de acuerdo a nuestros objetivos cumplan con aquellas características y por el lado de la producción de carne vamos a tener mayor cantidad de animales para producir para vender como corderos pesados así que por todas esas razones se obtienen resultados interesantes y bueno creo que también una buena apuesta a intentar mejorar lo que es la señalada ya finalizando y un poco como mensajes finales que queremos dejar de esto es que cuando nosotros hablamos de alta calidad en lanas no solamente nos focalizamos en lo que son los atributos en sí de la fibra como puede ser el diámetro como puede ser el largo de mecha el color o el rendimiento sino también una buena cosecha hablamos de grifa verde que no tenga contaminantes y que cumpla con digamos con un buen bienestar animal que de manera creciente sobre todo por el lado de la lana son cada vez mayores las inquietudes que tienen digamos todos los los procesadores y los consumidores finales de prendas de lana en el caso de los corderos pesados el enfoque acá es la producción de un cordero pesado tipo tradicional lograr una buena carcasa dentro del peso que implica el operativo pero con la producción de un vellón que como vimos es de lana bien fina es la parte más fina del lote la que producen estos animales y finalmente los ejercicios digamos económicos que hacíamos muestran que la producción de lana fina y corderos pesados como alternativa ovino es válida para sistemas ganaderos mixtos en esta región esperemos nosotros en futuras jornadas de difusión poder estar presentando no solamente los números físicos y económicos de los ovinos sino también lo que digamos abarcar todo lo que es el sistema o sea ovinos y vacunos ese es un poco digamos el desafío que nos planteamos para adelante de mi parte gracias vamos a estar ahora al final de las presentaciones pronto para recibir comentarios y contestar las preguntas que ustedes consideren pertinentes gracias gracias